Hola, Isabela. El Medio Oriente está en Yamas. Esta acción terrorista, pero sin embargo espectacular, del grupo Hamas en Israel, que por primera vez se golpeó de una manera muy directa al corazón del país, es inédita. Más de mil muertos, más de 100 israelíes llevados a la franja de Gaza como rehenes, es algo que nunca había sucedido. Obviamente fue un gran golpe, probablemente comparable como el 11 de septiembre de 2001 para Estados Unidos. Y claro, la respuesta de Israel, como la de Estados Unidos en aquel entonces, es la destrucción total del enemigo. Es decir, la destrucción total de la franja de Gaza. Ahí uno puede reflexionar. Si bien es cierto, el golpe de Hamas fue un golpe duro, un golpe terrorista, condenable definitivamente, lo que está haciendo el día de hoy Israel contra la franja de Gaza, tampoco es aceptable. En pocos días, más de mil palestinos han muerto en esta ofensiva, que todavía no es terrestre, simplemente de los bombardeos de los misiles que Israel está lanzando contra la franja de Gaza. Y esto va a durar. ¿Hasta cuándo? Según el primer israelí, hasta la desaparición total del Hamas. ¿Qué significa esto? ¿Significa arrasar con la franja de Gaza? ¿Arrasar con la población? ¿Arrasar con los dos millones de palestinos que viven encimados allá en este pequeño territorio? La pregunta está en la raíz. A pesar de todos esos llamamientos, inclusive de la OTAN, del secretario general de la ONU, de tomar medidas más mesuradas, parece ser que el gobierno de Israel se siente golpeado y quiere reaccionar de una manera tajante para mostrar que siempre tiene la superioridad. Pero existe una superioridad militar y la paz. ¿Cómo se lograría con tantos cadáveres? Es difícil preverlo.